¿Sabías qué? Pingüino emperador, de entre todas las especies de pingüinos que existen, posiblemente el más bonito que puedes encontrar es el emperador. Este animal de gran porte, tiene como característica identificativa sus colores amarillentos por el rostro y también por el pecho. Sus crías además de tener plumón y ser adorables, tienen un color grisáceo, en vez de negro y blanco. La dieta del pingüino emperador se compone fundamentalmente de peces. Y suele incluir crustáceos como el krill y cefalópodos como el calamar. Esta especie puede permanecer sumergida hasta 18 minutos, a más de 500 metros, mientras caza. Los emperadores buscan sus alimentos en zonas de mar abierto del océano antártico, específicamente en áreas sin hielo o en grietas en el banco de hielo. ¡Gracias por ver el video!